En un baile de caporal, a mi tío le pisaron el callo, bailando con la reina del carnaval, Alicia Lafori Roncayo. Tus 100 años de tradición los festejamos de corazón. Te invitamos de primera a la gran exposición Letanías Carnavaleras, que tremendo vacilón. Letanía Versicultura, con humor y sabrosura. En el año de la Letanía Tradición Oral Barranquillera, los invitamos con alegría a los versos de la cultura carnavalera. El correo y el testamento te invitan a este gran evento. La Letanía yo la leo con alegría y emoción, los invito al museo a disfrutar la exposición. Que siga el vacilón con cerveza, plata y ron. Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza.